Luego de su viaje a México con la selección nacional de taekwondo, Obed Gamboa tomó la experiencia para fortalecer sus conocimientos tras un evento de alto nivel y que dejó muchas enseñanzas. La experiencia en sí fue muy enriquecedora, fue de un alto nivel, una cantidad increíble de competidores, un nivel de competencia muy alto, una organización muy diferente a la nuestra, pero en realidad la experiencia en sí, lo que es la competición es de ahora en adelante cómo vamos a trabajar para ser mejores competidores, mejores organizadores. Pero sí, la experiencia a nivel de atletas es muy interesante, muy buena para los muchachos de Costa Rica e incluso para mí. Este generaleño espera que la Federación de Taekwondo lo siga tomando en cuenta en otras presentaciones internacionales. Esperemos que me tome más en cuenta, porque incluso el mismo presidente de la federación me decía a mí que estas son capacitaciones que nos facilitan a nosotros o nos dan en cierta forma a nosotros para avanzar y seguir creciendo a nivel personal, como también que crezca el taekwondo en Pérez Celedón, pero esperemos que el trabajo haya sido bueno, incluso yo sé que a ellos les gustó lo que yo hice, cómo lo hice, cómo coche a los muchachos, entonces esperemos que me tomen en cuenta en otras ocasiones. El nivel de los atletas es bueno, pero falta organización de carácter internacional. La participación a nivel de competición de atletas de Costa Rica está muy bien, es un poco más de organización. Nosotros vemos el taekwondo y es uno de los problemas que tenemos, que nosotros nos preparamos a nivel de escuelas y academias a ganar campeonatos nacionales, pero no nos proyectamos a nivel internacional. Entonces, al no proyectarnos a nivel internacional, se da cuenta uno que no está en coordinación con la federación, como está trabajando la federación para proyectar a los muchachos que yo tengo en la academia, para proyectarlos a un nivel internacional, pero a resultados, resultados, así ya, medallas y toda esa cuestión, fue bueno. La proyección de atletas es también muy importante. Es que nosotros tenemos que trabajar para proyectar atletas a nivel internacional. No podemos pensar en, como le digo, en trabajar de una forma, nosotros, como escuelas o academias, y la federación trabajando en otro nivel, o sea, con un nivel o técnicas diferentes, movimientos diferentes, desplazamiento. Entonces, la idea es, de ahora en adelante, en el caso mío, en mi academia, es trabajar acorde a lo que está trabajando la federación, para que a la hora de proyectarlos, muchachos, y lleguen a hacer una prueba en la selección, que no se sientan extraños con el nivel técnico, físico. Un generaleño que refuerza sus conocimientos en el mundo del taekwondo.